amigos de la cocina de rosy pues hoy les traigo algo bien rico sabroso delicioso fácil que en todas las cocinas hondureñas está que es la cena típica entonces para hacer la cena típica aquí tenemos los ingredientes entonces tenemos lo que es plátanos aguacate choricitos huevos queso y por supuesto frijoles miren están así porque yo los tenía en la refri pero yo los hueso y también tenemos aceite tenemos el aceite entonces vamos a comenzar con los huevitos ok entonces este bote pesa mucho vamos a poner al valor de cuatro cucharaditas de aceite y ahora ok si ven ahí miren está lloviendo se vino la lluvia no sé si la pueden ver por eso está cayendo y la carpa agarra el agua y vamos a prender las otras hornillas porque también aquí vamos a poner lo que son los frijoles y las salchichas los frijoles ya están cocidos sólo es para que y darles el gustito aguisados los plátanos ustedes los pueden partir como ustedes quieran esa es decisión de cada quien yo los hago así en rodajitas y no van a caber los plátanos ahí porque esa lidera es grande mientras que aquí en esta miren aquí lo que tengo es un vaso con agua y lo vamos a poner aquí porque sólo quiero que medio se me cuezan las salchichitas aquí vamos a poner los frijoles los frijoles le vamos a poner un poquito de cebolla esta cebolla es para ponerle a los frijoles es para ponerle a los frijoles vamos a poner aquí los frijoles estos son frijoles guisaditos son frijoles guisaditos miran que rico huele aquí mmmm no importa que me estén mojando ustedes me encanta la lluvia creo que es lo que inspira cocinar debajo de ella jajaja yo high quiero decir que son los frijoles guisaditos no han ganado mejor que se me cae está haciendo que se me distrape es mucho importante lo queishi hace que se le dio lo queków que las museumianos esta cañada me lo invento Poner un poquito de aceite. Y nuestros frijoles. Vamos a hacer, vamos a poner, vamos a hacer el huevito picado. Vamos a picar la cebolla. Es un huevo picado con tomate y cebolla y chile. Que nos va a quedar delicioso. Huevo del rancho. Y le vamos a poner un poquito de sal. Y los chorizos. Vas a ver la olla para echarla. Está deteniendo el huevo. Perfecto. Ok. Entonces miren, los chorizos ya están listos. Los voy a retirar. Poner aquí en este papel absorbente. Y los frijoles también ya están. Los vamos a apagar. Y aquí vamos a poner nuestro huevo. Porque Ya está. Ya está. Cocido el tomate. Con la cebolla y el chile. Yo puse 6 huevos. Ok. Ya, como ya le había puesto la sal. Lo vamos a mover. Pero si le falta un poquito más de sal, pues le ponemos. Y esto se usa mucho en desayunos y en cenas acá en Honduras. Son cenas típicas. Que las cenas típicas se parecen mucho a las. A los desayunos típicos. Y mientras esperamos que nuestro huevo esté. Voy a calentar tortillas. Porque tengo tortillas hechas. No voy a hacer porque ya las tengo hechas. Pues tenía congeladas. Se siente bien rico. Porque está lloviendo. Y a mí me gusta la lluvia. Debería estar haciendo un pinolba. Ah, le voy a hacer un pinol un día a estos. Para tomarlo cuando está haciendo frío. No está haciendo frío. Solo está lloviendo. Y aquí tengo tortillas. Congeladas. Cuídate, pega ahí. Y las voy a calentar. Y las voy a calentar. Ya nuestro huevo con tomate, chile, cebolla. Ya está. Y le vamos a apagar el huevo. Armar el plato. Que entonces aquí vamos a poner los frijolitos. Así nos gustan los frijolitos. También se pueden hacer bien licuaditos. Que quedan espesitos. Pero también los podemos dejar así. Guisaditos que solo son... No se deshacen. Sino que como son frijoles conservados. Entonces ellos tienden a tener ese espesor. ¿Verdad? Vamos a poner el queso. Si quieren le pueden poner cuajada también. Como ustedes quieran. Vamos a poner los plátanos. Mantequilla también si quieren le pueden poner. Yo solo le pongo... Bueno, para los plátanos. Si quieren pueden ponerle también. Y aquí tengo el que no puede faltar. El señor aguacate. ¿Ven? Este aguacate está en su punto. Y le retiramos la piel. Así. ¿Ven? Y ahí está. Y entonces... Vamos acá. Y aquí están nuestras afamadas tortillas. Vamos a quitar esto de acá. Miren, ahí está el plato. Entonces, este es uno de los platos típicos. Perdón. Una de las cenas típicas hondureñas. Porque también puedes hacer los huevos estrellados. O los puedes hacer en forma de una torta. O puedes hacer los plátanos también cocidos. Pero el plátano en las comidas típicas siempre va. En la carne asada. En los desayunos. Y en las cenas. Plátano frito. Aguacate. Chorizos. Quijoles. Queso. O mantequilla. Y mantequilla. Como quieras. Y nuestras tortillas. Entonces, miren. Ya está. Ya está lista la cena típica. Entonces, aquí ponemos las tortillas. Y aquí está. La cena típica hondureña. Ok. Entonces, miren qué deliciosa quedó nuestra cena típica. Está muy delicioso estos frijoles. Delicioso. Si quieren, le pueden poner mantequilla a los plátanos. A mí me gustan los plátanos con mantequilla y frijoles. Delicioso. Riquisísimo. Ok. Espero les haya gustado el video. Háganlo. Es bien fácil y rápido de hacerlo. Suscríbanse a mi canal. Denme en like. Compártanme. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.